Médicos, enfermeros y farmacéuticos tuvieron la oportunidad de tener un mayor conocimiento sobre las aguas minero-medicinales y sus fines terapéuticos con el fin de repercutir positivamente en el bienestar de los pacientes. Un ámbito en el que trabaja la Diputación de Urense con la creación de un programa de termalismo social. Precisamente fue el director del área de bienestar de la institución provincial, José Juan Cerdeira, el encargado de explicar los últimos avances conseguidos en este sentido. El origen de las aguas termales de Urense, los controles que se realizan para valorar su estado o sus aplicaciones terapéuticas fueron otros temas que se analizaron en esta jornada, que finalizó con una mesa redonda en donde se reflexionó sobre la necesidad de que los profesionales sanitarios conozcan la realidad de las aguas minero-medicinales. Mañana continúan las jornadas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.